Una sonrisa siempre te hace sentir bien. Y es así como te sientes cuando usas tu tarjeta Banco Ripley Mastercard en todo el Perú y el mundo. Porque con tu tarjeta Ripley te reciben con una sonrisa en todas partes. Úsala en más de 900.000 comercios y acumula Ripley.go en todas tus compras.